Vamos a México con las declaraciones del señor Andrés Manuel López Obrador. Nuevamente, otro anuncio que podríamos considerar una pataleta del presidente mexicano que ha dicho que no va a venir a PEC. Escuchemos. No voy a asistir a la de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú. Es para ver lo de Asia Pacífico y no queremos participar en eso. Claro que nosotros queremos que liberen a Pedro Castillo, que injustamente lo tienen encarcelado. La oligarquía corrupta del Perú. Muy bien, para comentar estas declaraciones nos enlazamos con Mariana Gómez del Campo, diputada mexicana. Diputada, muy buenas noches, la escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos a todos. No, gracias a ustedes por atendernos. A ver, ¿se van a quedar sin presidente en APEC? Es increíble, pero el presidente López Obrador así se las gasta. Él decidió desde el día uno ponerse del lado de Pedro Castillo. Y lo digo así porque no ha parado de defenderlo. Hasta parece que el señor Pedro Castillo no intentó dar un golpe de Estado en su país. Nosotros en México hemos cuestionado en reiteradas ocasiones, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, la actitud de López Obrador para defender a un tipo como Pedro Castillo. ha tenido expresiones que lamentamos muchísimo en contra de la presidenta Dina Boluarte. Y ahora el no asistir a la APEC al final del día, pues afecta a las y los mexicanos. Esto es inconcebible. Nosotros como México formamos parte de este foro desde el año de 1993. Siempre hemos tenido una participación muy activa dentro de la APEC. Y también, hay que decirlo así, hemos tenido una participación siempre de hermanos con el Perú. Por eso, desde el PAN y la oposición en sí, lamentamos la actitud que ha asumido el presidente López Obrador y el injerencismo que ha tenido a lo largo de estos meses. Hoy estamos hablando de este foro de cooperación económica hacia Pacífico. Y para que las personas que nos están viendo tengan en cuenta, dentro de este foro participan 21 economías. Lo integra desde Australia, Canadá, Corea, Chile, China, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Vietnam, entre otros. Y dentro de este espacio, lo que se busca es estrechar lazos, vínculos económicos, vínculos comerciales con las economías de la región hacia Pacífico. Me resulta increíble que nuevamente nos haga quedar mal el presidente López Obrador, porque a quien está afectando es a las y los mexicanos. Más allá de rechazar, ¿qué es lo que va a proponer el Congreso desde la oposición? Y si sabe que va a venir, ¿vendrá quién? ¿El ministro de Economía? ¿El canciller? ¿Quién representará a México? ¿O simplemente no habrá delegación mexicana en APEC? Bueno, habría que esperar. No sé qué esté pensando López Obrador. Hay muchos espacios en los que prefiere que no vaya nadie. Y se queda vacía la silla de México, y eso es lamentable. Entonces, habría que ver qué actitud asumen desde la cancillería. Pero quiero compartirte que la actitud desde que arrancó este gobierno ha sido una actitud de desprecio a los foros internacionales. Hoy se habla del foro de cooperación económica hacia Pacífico, pero podemos hablar también del G20, pero podemos hablar de las reuniones que ha habido en diferentes países del mundo, que México se ha quedado fuera como nunca antes había ocurrido. Nosotros, ¿qué hacemos desde el Congreso? Pues claro que recriminamos la actitud de López Obrador. Lamentamos que en este caso no quiera pisar el Perú. Me queda claro que ha preferido ponerse del lado incorrecto de la historia, y lo digo de esta manera, porque aquí en México hemos cuestionado... No saben cómo hemos cuestionado... ¿El asilo, por ejemplo, para su esposa? ¿El asilo para la esposa? ¿Qué información se tiene sobre la familia? Yo quiero compartirles que ingresé el 21 de febrero de este año 2023 solicitudes de información al Instituto Nacional de Migración pidiendo básicamente el desglose de todos los gastos que se hayan generado hasta la fecha en el que ingresó esta solicitud, la solicitud de información de tenerlo, que se desglosara por fecha, concepto y monto erogado a la familia del expresidente de la República del Perú, José Pedro Castillo Terrones, por parte del gobierno mexicano. Queremos ver cuánto se está gastando el gobierno mexicano. Desglose de los gastos que se tengan considerados y de tenerlo. También que se desglose cuánto se está erogando a la familia del expresidente por parte del gobierno mexicano. De acuerdo. Y también solicitamos que se aclare la situación migratoria en la que se encuentra la familia del expresidente... Mariana. ...el territorio mexicano. Hemos hecho todas estas solicitudes de información al Instituto Nacional de Migración. Mariana. Y claro, estamos... Sí, adelante. No, 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 que la interrumpí al tiempo me ha ganado, pero quería pedirle por favor que entre en contacto con nosotros, no bien consiga esa información. Cuando se obtenga la información, la buscaremos porque nos interesa a nosotros también, por supuesto, conocer cuál es la situación. Usted sabe cuáles son los problemas que tiene ante la justicia la familia del señor Pedro Castillo. Le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros y estaremos muy al pendiente. Siempre comunicados. Muchísimas gracias por el espacio. Y yo espero poder tenerles la información muy pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a la pausa. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.